Piense en tu país, piense en tu hogar Sé que es difícil, pero pasará Es importante quedarnos en casa, para no propagar más el virus Vamos guerreros, que todos podemos Quédate en tu casa, como buen peruano Queridos amigos, queridos hermanos Como buen peruano, quédate en tu casa Piense en tu país, piense en tu hogar Sé que es difícil, pero pasará Lávate las manos, evite el contagio Y de esa manera, cuidas tu hogar Piense en tu país, piense en tu hogar Sé que es difícil, pero pasará Lávate las manos, evite el contagio Queridos amigos, queridos hermanos Como buen peruano, quédate en tu casa Piense en tu país, piense en tu hogar Piense en tu hogar, sé que es difícil, pero pasará Lávate las manos, evite el contagio Y de esa manera, cuidas tu hogar Piense en tu país, piense en tu hogar Sé que es difícil, pero pasará A pesar de la pobreza Siempre saliste en adelante Vamos peruanos, hay que luchar Hasta el final hay que luchar A pesar de la pobreza Siempre saliste en adelante Vamos peruanos, hay que luchar Hasta el final hay que luchar Hasta el final hay que luchar Música 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 Música